Hoy estamos en la presentación nacional del nuevo Suzuki Swift, la cuarta generación de esta urbanita que como ya sabéis David Navarro lo pudo presentar en la presentación estática y hoy vamos a conducirlo por primera vez para sacar unas pequeñas conclusiones hasta que lo podamos probar a fondo, así que ya sabes, si lo quieres conocer a fondo, ¿dónde quedarte? Bienvenidos a Loading Cars Pues este es el nuevo Suzuki Swift de cuarta generación, como veis ahora tiene unas líneas que recuerdan un poquito también a la primera generación, han querido dar ese guiño en Suzuki a este urbanita que para que os hagáis una idea se encuentra entre el segmento A y el segmento B por temas de dimensiones Este coche mide de largo 3,86 metros, 1,73 de ancho y 1,50 de alto y su distancia entre ejes es de 2,45 metros Se ofrece en tres acabados, S1, S2 y S3, pero la verdad que vienen muy bien equipados desde el acabado más básico Tenemos nueve colores y otros cuatro bitono, que pueden tener o techo gris, dos de ellos, o techo negro, otros dos de ellos Como veis en este caso tenemos este color azul con techo en color negro Aunque ojo, porque si nos fijamos en este, podemos ver que la pieza del Pilar C siempre viene en color negro para darle un aire de que el techo parezca que está flotando en esta carrocería Fijaos en el diseño que bonito, estos faros que están muy a las esquinas del vehículo Esta nueva parrilla que ahora, el logo de Suzuki como veis va en la parte superior de la parrilla no va integrada en dicha parrilla, en comparación con el anterior Por aquí vemos su lateral, que como veis tiene un diseño bastante chulo con ese techo prácticamente flotando en esta carrocería También tenemos retrovisores en color negro en esta unidad y además se han mejorado cositas como las puertas traseras Como veis ahora tenemos un tirador aquí que, pues bueno, se quita ya el tirador este de aleta que teníamos por aquí que era más incómodo sobre todo a la hora de acceder cuando tenemos que meter aquí a niños pequeños y la verdad que ha mejorado Este sería su lateral y esta sería su trasera con estos nuevos faros Por aquí tenemos, pues, los logos de Suzuki Swift Hybrid, muy importante, todas las versiones con etiqueta Eco y en este caso tenemos la tracción al grip Es el único coche de este segmento que puede instalar una tracción 4x4 con todas las propulsiones con etiqueta Eco y además, hemos de decir también, que es un coche que sigue manteniendo la plataforma del anterior aunque como veis ha cambiado bastante Vamos a ver qué hay debajo del capó Y aquí tenemos su motor, pasamos de un 4 cilindros a un 3 cilindros Este pequeño motor 1.2 atmosférico, inyección indirecta que rinde 83 caballos la verdad que vamos a probar luego qué tal mueve a este Swift Todas las versiones tienen etiqueta Eco de la de GT es algo súper importante para pasar al centro de las grandes ciudades sin problemas de restricciones, ¿no? Además, este motor homologa un consumo súper bajito estamos hablando de unos 4,6 litros, 4,7 litros En la versión CVT sube hasta un poquito menos de 5 litros, 4,9 y la versión 4x4, ojo, se queda en tan solo 5,2 litros Tenemos caja manual de 5 velocidades y luego tenemos también la opción de escoger una caja de cambios automática de tipo CVT, ojo, en tracción solo delantera Si queremos la tracción 4x4 estamos obligados al acabado S2 y a la transmisión manual de 5 velocidades Toca ahora ver un poquito su interior, fijaos Tenemos un nuevo salpicadero que la verdad que tiene unas formas bonitas tiene los típicos plásticos japoneses que sabes que te van a durar toda la vida y bueno, sí que es verdad que ahora en tecnología pues ha mejorado, tenemos una aplicación de Suzuki para ver en nuestro móvil un montón de información del vehículo pero seguimos teniendo cosas tan sencillas como esta instrumentación que es analógica tenemos una pequeña pantalla TFT para ver información del vehículo a tiempo real la verdad que me gusta bastante las agujas porque al final es lo que mejor se ve y por aquí tenemos una nueva pantalla que pasa de tener 7 pulgadas y de estar en el centro del salpicadero hasta en una posición más alta como el S-Crop por ejemplo y tener 9 pulgadas de serie para todos los acabados con aplicaciones para Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica tenemos el flujo de energía como estáis viendo también tenemos navegador la verdad que viene bastante completito además de la cámara de visión trasera el volante es prácticamente idéntico a la anterior ahora tenemos unas inserciones que imitan al aluminio la verdad que están bastante chulos por aquí tenemos el cambio manual de 5 velocidades porque esta es la versión 4x4 tenemos un climatizador que como veis es monozona y tiene botones físicos para todo todo un detallazo un coche que es muy fácil de aprender a utilizar y bueno que más contar porque tenemos estos asientos que no tienen mala pinta la verdad que seguramente agarren muy bien el cuerpo y además tenemos asientos con calefacción subfreno de mano manual un coche sencillito y la verdad que bastante práctico vamos a ver las plazas traseras que como os he comentado antes ahora tenemos el tirador aquí en la puerta mucho mejor y aunque sea un coche pequeñito y esté ahí entre un segmento A y un segmento B pues vemos que la verdad que el espacio como es así un poquito cuadrado no está nada mal así que verá que no vemos muchos detalles aquí no tenemos salidas de aire no tenemos tampoco bolsillitos en las plazas delanteras ni salidas USB ni apoyar hacia central son un poquito sencillitas pero bueno son unas plazas que no está nada mal en espacio ya lo probaremos cuando tengamos el coche una semanita y lo podemos probar mejor pero la verdad que no está nada mal para el tamaño que tiene el coche su maletero por supuesto apertura manual en este tipo de vehículos y por aquí dentro pues bueno tenemos por aquí mi mochilita y bueno es un maletero de 265 litros algo pequeñito pero bueno para el tamaño que tiene el coche pues creo que no está nada mal y ahora toca ponernos en marcha que hoy tengo un invitado muy especial conmigo y bueno ya estamos aquí conduciendo por primera vez la cuarta generación esta nueva generación del Suzuki Swift me he traído a un experto del mundo del motor a Víctor de Holy Cars bueno se intenta, se intenta aunque no más que tú Mario bueno recomiendo también pasaros por su canal y ver esas reviews tan detalladas que hacen que la verdad que son todos unos cracks bueno vamos a probar este 1.2 de 3 cilindros pasamos de un motor de 4 cilindros a este motor de 3 cilindros que tiene 83 caballitos y todas las versiones tienen etiqueta eco de la DGT para tener pues bueno ese acceso al centro de las grandes ciudades sin prácticamente restricciones que creo que es algo muy importante sobre todo si vivimos en el centro de las grandes ciudades este motor ya lo ha probado Víctor antes ahora estoy yo la verdad que empuja bien tiene ese cambio de marcha de 5 velocidades que tiene un tacto muy bueno que si Víctor a mí sinceramente ha sido una de las cosas que más me ha gustado si la verdad que tiene unos recorridos correctos es un coche muy puro muy a la vieja escuela tenemos que bajar de marchas cuando llegamos a una cuestecita para sacar todo el jugo a esos 83 caballos y es que nos entrega 108 Nm desde las 4.500 revoluciones es un motor que más o menos para que os hagáis una idea para llevarlo alegre hay que estar por encima de las 2.500 revoluciones es un motor que a pesar de tener que jugar mucho con el cambio y subirlo de vueltas pues vamos a ver que se acaba unos consumos muy buenos y es que homologa pues más o menos desde unos 4,5 litros y dependiendo de la versión sube hasta los 5,2 por ejemplo ahora estamos probando la versión al grip la versión 4x4 en ese acabado S2 el único que se ofrece y además con el cambio manual que es el único disponible para esta tracción 4x4 que es de acoplamiento viscoso y bueno él va repartiendo el par pues bueno según la electrónica como vaya viendo que está en las condiciones de la calzada la verdad que actúa muy bien esta tracción y ya lo hemos visto en otros modelos de Suzuki que bueno la verdad que funciona de maravilla viene muy bien equipado desde el acabado S1 tenemos esta pantalla de 9 pulgadas con aplicaciones para Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica la verdad que viene súper completo en tecnología y se añaden dos nuevas ayudas a la conducción que van a ir muy bien para mejorar la seguridad tanto nuestra como de nuestros ocupantes y bueno por ejemplo tenemos ahora el mantenimiento de carril que lo hace correctamente y también tenemos una pequeña camarita aquí que nos va pues bueno analizando como vamos conduciendo y si ve que bueno nos vamos a quedar dormidos bueno Víctor si te das una cabezada seguro que te avisa te va avisando y bueno tienes el detector de fatiga que bueno va a mejorar como os decía la seguridad de este Swift sigue siendo la misma plataforma es un coche que pesa poquísimo está más o menos alrededor de los mil kilos y eso se nota no hace falta más de 83 caballos para mi gusto en este Swift así que es verdad que vamos a echar un poquito en falta eso te iba a comentar la versión Sport hombre quieras o no una versión con 140 caballitos de este coche para mi no sobraba en la gama como iba la anterior generación es que era una balita la verdad que transmitía mucho y era un coche pues que tenía unas sensaciones muy buenas y la verdad que conducirlo era una pasada en este caso ya nos vamos a tener que quedar con estos 83 caballos que la verdad que para el día a día creo que son más que suficientes es un coche que en mantenimiento nos vamos a gastar poquito tenemos un motor sencillo tenemos unos buenos consumos creo que es un coche realmente es un daily para la ciudad y aparte también ten en cuenta que al ser japonés bueno pues fiabilidad es básico pero la fiabilidad la fiabilidad va a ser uno de los puntos fuertes de este coche sobre todo también los plásticos se nota que son duros pero todo muy bien anclado unos plásticos de estos japos que sabes que te van a durar te van a sobrevivir a ti mismo casi correcto vamos van a ser una pasada nos van a durar todo lo que queramos que más os puedo comentar de este coche bueno dinámicamente va bastante bien se nota ese peso liviano la dirección si que verá que bueno está un poquito más asistida de lo que nos gustaría pero la trazada ahora que estamos en una carretera de curvas la noto muy bien es un coche que ha mejorado también un poquito su suspensión la suspensión delantera pues se nota un poquito más durita más firme es un coche que ya balancea aún menos en curva cuando vamos trazándolas la verdad que se nota un coche estable la frenada no está nada mal la verdad para muy bien los 83 kilos tenemos discos ventilados delante y discos convencionales detrás y la verdad que el chasis para mi gusto está muy bien puesta a punto y a pesar de tener el mismo chasis de la tercera generación pues un coche que ya iba muy bien en esa tercera generación y esta cuarta va realmente bien vamos a hablar un poquito de la sonoridad ¿no? de ese motor de tres cilindros que bueno lo hemos arrancado hemos notado evidentemente que no estamos ante un cuatro cilindros como ya pasaba en la anterior generación pero realmente sube bien de vueltas no tiene mucho sonido por aquí dentro ¿no? la verdad que está muy bien filtrado y no sé me parece un motor más que suficiente para mover a a este Swift ¿qué opinas? yo creo que en ese sentido hay muchos estigmas con los motores de tres cilindros y creo que ya hemos pasado a un nivel siguiente y al igual que por ejemplo los SUV al principio eran coches torpes pesados gastones etcétera se han afinado ya mucho personalmente prefiero una berlina de toda la vida pero los motores de tres cilindros bueno es que sin irte más lejos el Ford Fiesta ST o el GR Yaris tienen motores de tres cilindros y son la leche son una pasada esos motores de tres cilindros la verdad que el Puma ST cochazo super bien y el GR Yaris tiene un motor que es super explosivo sube hasta las 7000 sin ningún tipo de problema y la verdad que bueno ahora con todos estos tiempos que estamos viviendo de electrificación mucho mejor esto ¿no? hombre se agradece se agradece y aparte que bueno pues puesto a preferir evidentemente un 4, un 6 un 8 cilindros pero hay que reconocer que los motores de tres últimamente están ya bastante afinados y que todos esos prejuicios que podrían tenerse hace tiempo bueno pues creo que deberían quedar atrás o por lo menos probarse para ver si realmente son fidedignos o no eso es la verdad que este coche con este motor va francamente bien y yo creo que no le hace falta mucho más así que verás como comentábamos una versión Sport a ver si Suzuki se anima prontito y saca una versión Sport sería la leche además también con etiqueta Eco de la DGT ya sería brutal y los puntos fuertes de este coche el bajo mantenimiento que tiene el precio del mantenimiento que es muy bajito los consumos que tiene un coche que sabes que te va a durar para toda la vida y la etiqueta Eco de la DGT son los puntos más fuertes que tiene este coche evidentemente como se encuentra ahí entre un segmento hay un segmento B el maletero un poquito escaso pero yo creo que para irnos de vacaciones por ejemplo en un viaje largo dos o tres personas con el maletero lleno no va a haber ningún tipo de problema porque este coche no solo es un urbanita sino que también podemos irnos de viaje con él sin ningún tipo de problema y con una economía muy buena gracias al bajo consumo de combustible que tiene por ejemplo esta unidad como es la versión 4x4 homologa 5,2 litros no podemos decir ahora mismo exactamente el consumo que nos está dando porque estamos ante la presentación nacional y bueno próximamente a ver si lo probamos una semanita y podemos sacar unas conclusiones aún más claras y bueno chicos llegamos al final de esta presentación nacional de la cuarta generación del Swift y fijaos hemos acabado aquí en Robledo de Chabela un sitio magnífico donde tenemos las instalaciones de la NASA un coche que realmente va francamente bien sigue siendo un productazo con pues como veis un diseño parecido al anterior ahora un poquito más renovado más futurista tenemos un montón de opciones tanto de caja de cambios manual caja de cambios automática por 1.500 euros más tracción 4x4 único en su segmento que también lo podemos optar por 1.500 euros más y es un coche que parte de un precio muy interesante con promociones podemos tener un Suzuki Swift desde 18.500 euros la verdad que es un precio muy bueno para todo lo que ofrece este Urbanita así que nada chicos si os ha gustado este vídeo dale un buen like suscribiros si no lo habéis hecho y muy prontito intentaremos traer este coche vamos a probar más tiempo y vamos a sacar unas conclusiones aún más claras de este suite hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!